¿A quién no le ha ocurrido alguna vez que va caminando tranquilamente por una gruta desconocida, excavada en la Tierra por una raza que abandonó nuestro planeta en épocas antediluvianas, y de repente... ¡Aaah! ¡Gari! ¡Te topas con un migo! Lo normal es no saber cómo comportarse ante un encuentro de estas características. Pues para eso estamos aquí hoy, para aprender a tratar a un migo como es Menester. Mi nombre es Francisco Javier Olmedo, soy escritor de narrativa de horror cósmico, y hoy vamos a hablar de... ¿Cómo comportarse frente a un migo? En primer lugar, debemos recordar que los migos son una especie que habitan en realidad varios planetas del universo, aunque también es cierto que tienen una especial predilección por uno de ellos en particular, relativamente uno cercano a la Tierra, uno en el que han establecido su base principal. Y dicha elección no fue para nada casual, sino que vino motivada por la abundancia del misterioso y versátil mineral que en él se encuentra. Un planeta muy interesante que descubriremos un poquito más adelante. Y es que no cabe duda que la característica más interesante que poseen los migos, y en realidad la que ha dado pie a este capítulo del mitonauta, e igualmente la que dificulta enormemente, casi hasta el punto de obstaculizar por completo, la captura de uno de estos ejemplares, resulta la antinatural biología de los migos. Porque desde un punto de vista científico, y al margen de la dilatadísima descripción que hizo Howard Philip Lovecraft de los antiguos en el relato En las montañas de la locura, los migos serían por goleada las criaturas más complejas en términos biológicos de todo el corpus de los mitos. Y esto viene derivado de que se asemejarían a un extraño cruce entre hongos y crustáceos. Así que bueno, ¿qué tendríamos que hacer si de repente nos topáramos con un migo teniendo en consideración su peculiaridad biológica y también sociológica, como comprobaremos a continuación? La realidad es que a diferencia de otras razas que sí serían mucho más hostiles, como por ejemplo los perros de Tíndalos o los Sogoths, los migos no resultan una especie de una naturaleza particularmente agresiva, a pesar de su aterrador aspecto. Y del mismo modo que le ocurriría a otras razas de la cosmogonía locastiana, como por ejemplo la gran raza de Yid o los antiguos, sus sociedades están tan espectacularmente avanzadas en términos tecnológicos, biológicos y sociales, que la humanidad resulta para ellos una raza inferior a la que estudiar por mera curiosidad académica. Quiere decir esto que salvo que la criatura se perciba a sí misma en un evidente peligro, en principio no deberíamos temer a su presencia. En principio, porque ahora veremos que pueden haber excepciones. Y bien, sabido todo lo anterior, una vez que nos encontráramos con un migo, lo primero que podría pasárselos por la cabeza sería documentar gráficamente ese encuentro. Porque claro, siempre que acudimos a una gruta desconocida excavada por una raza antediluviana, cargamos con nuestra cámara fotográfica. Obvio. Pues el primer obstáculo con el que nos encontraríamos es que fotografiar a un migo resultaría un ejercicio imposible, porque nada más aparecería en el retrato más allá de un borrón inconcluso, debido a que la materia exótica de la que están compuestos los migos refleja y refracta la luz de una manera muy diferente a la habitual, lo cual provoca que sea imposible tomarles cualquier tipo de fotografía. Sin embargo, es cierto que esta peculiaridad fue estudiada a principios del siglo XX, sin considerar los avances tecnológicos de la actualidad. Por lo tanto, ¿sería posible fotografiar a un migo con las tecnologías digitales actuales? Dejad por favor en los comentarios lo que pensáis. De acuerdo, no podríamos entonces tomarle ninguna fotografía, y no vamos a ponernos en ese momento a dibujarlo a mano. ¿Qué tal entonces si optamos por la vía rápida y lo liquidamos para llevárnoslo a un laboratorio para estudiarlo de manera mucho más apropiada? ¿En serio, Jorge? Pues partiendo de la base de que esa no sería la mejor manera de iniciar una relación, lo cierto es que de muy poco no serviría acabar con su vida. Y es que su cuerpo resulta tan altamente degradable en condiciones adversas que basta que transcurran escasas horas desde su muerte para que no quede del cadáver más que un oscuro charco maloliente. Vale, procuremos entonces ser persona civilizada. Así que vamos a tratar de comunicarnos con el migo. Pues otra tarea también harto complicada. Y a pesar de todo, hay excepciones, que lo vamos a comprobar a continuación. Digo que sería complicada porque es verdad que ellos sí podrían entendernos perfectamente a nosotros, pero a nosotros nos resultaría especialmente difícil comprenderlos a ellos. Y por varios motivos. Es que el medio de comunicación de los migos es una mezcla entre telepatía y un sutil cambio del color de sus cabezas ovaladas, alcanzando además algunas tonalidades que no seríamos capaces de reconocer porque se escapan de nuestro espectro de luz visible. Es decir, que aunque entendiéramos su código de colores, algunos colores se nos escaparían. Digamos que tendríamos que entenderlos por el contexto, como si fuéramos sordos a algún tipo de palabras o expresiones. No obstante, y como antes os he adelantado, sí hay algunas excepciones con las que podríamos comunicarnos. Y es que todo depende del migo en particular con el que nos encontremos. Porque es que los migos son una de las razas más evolucionadas de todo el universo en cuestiones de cirugía y de neurología. Pero no solo de su especie, sino también de muchas otras del cosmos. Esto les permite implantarse en sus propios cuerpos quirúrgicamente los órganos fonéticos apropiados para comunicarse con la especie que elijan. Una cuestión que en el caso de la verbalización humana notaríamos un característico siseo y gravedad de su voz. Y antes de continuar detallando este proceso, os recuerdo que durante todo el mes de diciembre, incluso hasta el día 6 de enero, el Día de los Rayes Magos aquí en España, todas mis obras disfrutan de unos suculosos descuentos. Tienen los enlaces de compra en la descripción. Y volviendo al tema que tratábamos, ¿qué ganaría un migo en someterse a una intervención quirúrgica tan compleja? Porque no solo estaríamos hablando de la implantación de unas cuerdas vocales, sino también de la inserción de un sistema respiratorio que permitiera que el aire pasara a través de ella. Y más allá todavía, de la conexión nerviosa entre este aparato tan complicado y su diferente cerebro. ¿Qué es lo que podrían obtener de una intervención tan complicada? Pues fijaos que en el caso de su interacción con la raza humana, lo que buscan es superar una cualidad de su mentalidad que si bien es cierto les ha permitido llegar hasta donde han llegado, en la actualidad los tienen completamente frenados en términos evolutivos. Y es que los migos retiran artificialmente de su memoria todo elemento informativo que resulte irrelevante para algún tipo de actuación a corto o medio plazo. Esto resulta especialmente útil para apartar de la mente cualquier tipo de detalle que los desvíe de sus objetivos principales, convirtiéndolos algo así en una especie de máquina biológica. Sin embargo, también tienen numerosas contras. Una de ellas, por ejemplo, es que han olvidado su propia historia, ni siquiera conocen a día de hoy cuáles fueron sus orígenes. La información de cuál era su planeta natal ha quedado perdida en las llanuras del tiempo. Y es que el sistema de pensamientos de los migos se basa en una relación estricta de causa y efecto, apartando por completo cualquier tipo de intuición que alimentara la creatividad. Y es precisamente ese el obstáculo con el que se han encontrado y que tanto les atrae de la raza humana. Y sí, en la actualidad se trata de todo un cliché, pero recordemos que esto fue escrito a principios del siglo XX. Lo que los migos buscan en la raza humana es estudiar los mecanismos de su creatividad. Y respecto a esto, una de las herramientas más eficaces de las que disponen para desentrañar los misterios de la mente humana es también una de las mayores hazañas científicas dentro del corpus de los mitos. Se trata de un ingenio tecnológico conocido como el cilindro cerebral. Y es que mediante cirugía, los migos extirpan el cerebro de cualquier criatura y lo traspasan a un curioso cilindro metálico en el que puede vivir indefinidamente y que puede ser también transportado al cuartel general en su planeta más importante, ese del que hablaremos en breve, para estudiarlo en mayor profundidad. Es por todo esto precisamente que no sería extraño encontrarse en la Tierra con un migo con cuerdas vocales instaladas. Así que si encontráramos al migo apropiado con el que pudiéramos comunicarnos, ¿de qué podríamos hablar con él? Pues podemos hablar de lo que sea, menos de los antiguos. El tema antiguos ni se toca. Y esto es así porque los migos y los antiguos son unos veteranos enemigos. Una prueba de ello la tuvimos en nuestro propio planeta, puesto que los migos llegaron inicialmente a la Tierra durante el periodo jurásico y tuvieron que hacer frente a los antiguos para poder asentarse en el hemisferio norte, donde han permanecido desde aquel momento. Sí podríamos hablarle y lo disfrutarían especialmente. Y fijaos qué cosa más curiosa tratándose de una especie tan científica. Y es que les habláramos de religión, en particular de cultivar la veneración a Nair Lazotep o a Subniguraz, ya que los migos han sido desde siempre unos notables adoradores de este par de deidades. De hecho, una de las técnicas que siguen los migos para colonizar otros planetas es valerse de algunos nativos locales para difundir sus ideologías religiosas. Ese es el motivo por el que muchas leyendas rurales extienden rumores sobre su presencia cerca de la zona donde se ubican sus guaridas. Y otro tema que despertaría en ello bastante interés sería, atención, la minerología. Porque es que los migos en nuestro planeta encuentran una serie de minerales que aunque para nosotros nos resulten totalmente cotidianos, no son fáciles de encontrar en otros planetas del universo. Es por eso que los migos han instalado en la Tierra numerosas bases de explotación minera. Por ejemplo, encontraríamos en los Andes, en los Apalaches y en el Himalaya. Y son bases que suelen estar bastante bien escondidas. De hecho, suelen reclutar a pobladores locales para que les ayuden a mantener las instalaciones en secreto. Y antes de continuar, si quisiéramos conocer los detalles de todo esto que os acabo de explicar, ¿a qué relatos deberíamos recurrir? Pues por desgracia, como ocurre con otros elementos de importancia de los mitos, son muy pocos los casos literarios que encontramos dedicados a estos seres tan peculiares. En concreto, Lovecraft solo los trató una vez y los mencionó una segunda. Aparecieron originalmente en el relato El que susurra en la oscuridad, fueron extendidos por El habitante de la tumba, de Link Carter, también por Umbrales exteriores, de Kenneth Grant, y por último fueron meramente mencionados, como antes os he dicho, en En las montañas de la locura, del Gran Maestro. Y bueno, ya hemos comprobado que no podríamos tomar ningún tipo de registro gráfico en ese momento, pero que si hubiéramos dado con el amigo adecuado, podríamos establecer con él algún tipo de comunicación. Y entiendo que las conversaciones serían bastante enriquecedoras, pero hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, y es que casi con total seguridad, él tendría más interés en estudiarte a ti que tú en estudiarlo a él. Y es que lo más probable, a causa de su espantoso aspecto, es que te encuentres totalmente paralizado, petrificado, petrificado, hasta el punto que instintivamente podría responder de alguna manera hostil. Sería lo más normal. Y no cabe duda que él ya dispondría de serie de algún tipo de aparato tecnológico capaz de repeler cualquier tipo de acto de agresividad de un mindundi como nosotros. Por tanto, me atrevo a concluir que la manera más apropiada de actuar si te encuentras un migo sería la clásica cuando te topas con cualquier otro elemento de los mitos. Run. Y bueno, centrándonos ahora en ese planeta tan importante del que hicieron los migos su cuartel general, nos tendríamos que desplazar al extremo opuesto del sistema solar, a uno de sus puntos más lejanos, para toparnos con Yugoz, que ya sabéis que le dedicamos un capítulo entero del Metonauta. Así que no tengo nada más que añadir. Nos vemos en Yugoz. ¡Gracias!